Desde el agua, estoy instituido por la ley 17, número 189, sancionada por la Cámara de Diputados de Misiones, en concordancia con el Día Mundial de la Tartamudez. Y por eso, para hablar acerca de este tema, ya la tenemos en línea a la licenciada Marianela Pajón, es jefa del Servicio de Fonoaudiología del Hospital de Pediatría, Fernando Barreiro. Doctora, ¿cómo está? Buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, la saludamos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Buen día, bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, con ganas de saber un poquito más acerca de cuáles son los principales objetivos, ¿no?, de este Día de Sensibilización, si se quiere. Sí, este es un día muy importante para todas las personas que tartamudean. Es un día que viene ya de manera internacional, y en la provincia de Misiones, desde el 2023, se logró la promulgación de la ley provincial de la borraje integral, ¿sí?, de la concientización, en realidad, de la tartamudez y otras alteraciones de la subidez del habla. Realmente, para las personas que tartamudean, es un día para que todos tomemos conciencia de cuáles son los mitos y las realidades acerca de la tartamudez, y podamos acompañar todos estos procesos que tienen las personas que tartamudean. Claro, doctora, ¿cuáles son las señales que no hay que dejar pasar, digamos, ante esta situación? Bueno, la tartamudez son paradas en el flujo del habla, que se suelen ver entre los niños en primer comienzo, entre los dos y los cinco años, que los ven traducidos como bloqueos, como repeticiones, como prolongaciones de algunos sonidos iniciales de las palabras, o bien algunas sílabas. Entonces, ante esa mínima sintomatología, donde el niño empieza a buscar una forma de iniciar la conversación y no lo puede lograr, y se frustra, o bien estira los sonidos de las palabras, es el momento de hacer como la consulta para determinar si específicamente esa sintomatología es una tartamudez. Bien, Marianela, usted hace un ratito hablaba acerca de esta ley que transforma el acceso a este tratamiento, ¿no?, sancionada aquí en la provincia. ¿Nos puede contar un poquito más acerca de esto y qué permite justamente para estas personas que tienen este tipo de patologías? Bueno, esta ley lo que tiene como varios puntos. Uno de los puntos más importantes es el acceso a la salud pública en todos los niveles de atención, con formación a los profesionales, tanto de nivel 1, nivel 2, nivel 3, en todo el ámbito provincial. Esto trae que cualquier sector de salud pueda hacer la detección primaria o hacer este pequeño screening de sintomatología y hacer las derivaciones a tiempo. Trae también un abordaje integral e interdisciplinario. No solamente el sonaudiólogo va a trabajar en la tartamudez, sino que a veces los niños o las personas que tartamudean vienen con otras comorbilidades que deben ser tratadas por otros especialistas también. Y se trabaja de manera multidisciplinaria aquí en la provincia también. Exactamente, de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria. Doctora, y a ver, los síntomas de tartamudez, ¿se puede dar en qué edad? Y normalmente en el inicio del desarrollo del lenguaje, o bien también puede aparecer en el adulto o en el adolescente, porque como la tartamudez tiene una base genética, está científicamente probado que la tartamudez es una base genética del neurodesarrollo del habla y programación neural del habla. Entonces puede aparecer en cualquier momento de la vida la sintomatología. Lo que se detecta son los disparadores. No es la base o no es el diagnóstico en sí, sino que aparecen disparadores. Situaciones de estrés, situaciones emocionales, que es lo que se creía antes que era la causa de la tartamudez. Hoy se sabe que esa no es la causa. Hoy se sabe que esos son disparadores que pueden aparecer a lo largo de toda la vida. ¿Puede haber tartamudez nerviosa? En realidad no, la tartamudez tiene base genética. Cuando uno habla de tartamudez nerviosa, habla de este disparador. Algo pasó en mi vida que hizo que dispare la sintomatología de tartamudez. Ah, bien, bien. Licenciada, ¿y cómo puede afectar la tartamudez, digo yo, a la vida social, a la vida emocional de una persona? Y afecta muchísimo. En la primera infancia, sobre todo el bullying. Claro. Sí, porque justamente el no entender qué es la tartamudez, no entender que no es una enfermedad, hace que los niños transiten por muchas situaciones sociales de aislarse, de frustrarse, de traer problemas de aprendizaje, por no querer pasar al frente a hablar, por ejemplo, o bien que no se entienda qué es lo que tiene, entonces hay una burla constante de estos niños. El bullying es algo que todo el tiempo y aún hoy se sigue viendo con respecto a la tartamudez. Claro, doctora, ¿y esta falta de fluidez verbal, digamos, se puede corregir? Se puede tratar y se pueden compensar las sintomatologías. Lo que uno trata de hacer es mejorar la calidad de la fluidez, haciendo la toma de conciencia de la dificultad que tiene, enseñándole estrategias para poder fluir, sí, la tartamudez lo va a acompañar toda su vida, pero puede aprender estrategias para manejar ciertos momentos de las conversaciones. Bien, ¿hay actividades programadas para el día de hoy con respecto a este tema? Sí, nosotros acá desde el Hospital de Pediatría, ahora a las 9 y media, vamos a acercarnos a todas las personas que están dentro del hospital, esperando sus turnos, o haciendo sus consultas, vamos a estar entregando folletos sobre los mitos y las realidades, y qué hacer en el caso de estar con una persona que tartamudea, y con carteles, y bueno, vamos a estar con algunos juegos para que traten de concientizarse un poquito más acerca de la temática. Bueno, se sabe bastante, pero todavía también nos cuesta aprender, llevar a cabo una vida normal con, o para tratar, por lo menos, con una persona que tiene tartamudez, ¿no? Acerca de estos mitos, doctora, ¿nos puede contar uno o dos? Uno de los mitos, sí, que suelen decir muy comúnmente, es que le dicen a la persona que tartamudea, tranquilízate, respirá, y de esa manera vas a fluir, y en realidad lo único que está haciendo una persona cuando dice eso es cortar el flujo del habla, entonces cuando corta el flujo del habla, la persona que tartamudea tiene que volver a empezar, y vuelve a tartamudear, ese es uno de los mitos. Otro de los mitos es el comúnmente de que se dio por un susto, o que se dio por una situación traumática, en realidad eso es un disparador, no es la causa. Bien, bueno, licenciada, le agradecemos mucho por su tiempo, ¿no? Y por enseñarnos un poquito más acerca de esta condición. Por favor, muchas gracias a ustedes por involucrarse en esta temática tan importante para todos los misioneros. Que tenga buen día. Igualmente. La licenciada Marianela Pajón es jefa del servicio de fonaudiología del Hospital de Pediatría Fernando Barreiro, hablando acerca de, bueno, este día provincial de sensibilización sobre la tartamudez y otras alteraciones en la fluidez del habla, ¿no? Ella hablaba acerca de los objetivos, cuáles son, visibilizar de alguna manera, desterrando también algunos mitos, y decía, bueno, lo peor que le podemos decir a alguien es que se tranquilice. Claro, porque tiene que comenzar todo de nuevo. Claro, lo que pasa es que desde el desconocimiento uno dice, bueno, para un poquito, baja, y no, no es así.